Bueno, Tata, felicidades. Hola, Michelle. Hola, hola. Primer partido, ganaron. ¿Puedes decirnos cómo viste el equipo el primer tiempo? Lucían muy bien todos juntos y Leo parecía como un chico de 30 años, 25. ¿Puedes decir cómo tú lo viste? Gracias. Bueno, como usted dice, el primer tiempo creo que jugamos un buen partido. Y sobre todo no sufrimos defensivamente. Creo que pudimos haber hecho algún gol más. Y la verdad es que fue un primer tiempo dentro de lo que esperábamos del equipo. El segundo tiempo no entramos bien, estuvimos imprecisos, perdimos muchas pelotas en salida, siendo que en el primer tiempo prácticamente no nos habían podido quitar la pelota en salida. Y eso hizo crecer cada vez al rival, lo hizo meter en partido al rival. El rival pudo y creo que debió haber empatado en esos primeros 25 minutos probablemente. Y bueno, lo que buscábamos en esto de que a veces se da un partido, sobre todo cuando logramos la ventaja de tener que retroceder, que el rival venga cada vez con más gente y liberar uno contra uno a Leo y a Luis, nosotros no pudimos recuperar la pelota fácil y cada vez nos fuimos metiendo más atrás hasta que, bueno, obviamente después viene el segundo gol y ya el partido cambia nuevamente. Hola, Tata, Fernando Fiori acá. Siempre se dice que vamos a poder disfrutar mañana de esta victoria, que por cierto es principio de temporada, da mucho ánimo y demás, pero ya hay que pensar muy rápido porque esta temporada empieza así, compartió otra vez, hay que cruzar todo el país. El año pasado hablamos en un momento dado y me dijiste, no, vamos a seguir poniendo los mismos jugadores. Entonces, ¿tenés pensado ya ahora si hace falta una rotación? No, no, todavía no. Parece que el primer partido, en todo caso veremos cómo fueron terminando los jugadores porque la mayoría de los cambios que tuvimos que hacer fueron por cuestiones físicas, entonces a lo mejor hay que revisar eso, pero no, en la segunda fecha de la liga en realidad todavía no pienso en alguna rotación, en darle descanso porque recién estamos empezando a competir. Si, esperemos que estén todos bien, esperemos incluso hasta que Nico Freire esté en condiciones de jugar, él va a viajar y ya veremos más adelante cuando llegue el momento y cuando se empiecen a acumular los partidos. Próxima pregunta, Andrea, luego Fernando. Buenas noches, Don Gerardo, Andrea, ya en el Deporte Total USA. Preguntarle rápido por Sergio Busquetsu, usted mencionó que por mi onestia física lo vimos con alguna molestia, si nos podría informar de él y le quería preguntar sobre Diego Gómez. Usted le dio el espaldarazo para ser titular el día de hoy después del buen momento que vivió con la selección. Si nos puede hablar un poco de ese momento que está viviendo y que hoy dio de notar en el partido. Gracias. Lo de Sergio es, bueno, alguna situación que tiene que ver con su tobillo, el mismo problema por el que no había jugado contra Neubels. Yo creo que no va a tener ningún inconveniente, lo cierto es que hoy en determinado momento del segundo tiempo le empezó a molestar y bueno, y entonces para evitar correr mayores riesgos hicimos el cambio. De Diego, Diego tiene aportes para el equipo que son realmente muy importantes, ¿no? Bueno, es un, sobre todo es un jugador de muchísimo despliegue físico, es un futbolista que está vinculado con la ofensiva del equipo, pero yo creo que debe ser el jugador que más pelotas recupera para nosotros. Y bueno, y hoy tuvo la oportunidad de sostenerse como le pasó en el preolímpico, asociado con el gol. Y bueno, para él es un chico joven, como siempre digo, y tener confianza y sostener lo que le pasó con la selección, que fue importantísimo, seguramente cada vez lo va a poner mejor y tendremos posibilidad de disfrutar de él en este año. Profesor, buenas noches. Fernando Petrocelli de Diario ASUSA. ¿Cree que fueron los mejores minutos de Messi y Suárez juntos en la cancha, buscándose, tocando de primera? Y si cree que es así, ¿cuál cree que fue la clave? Porque hoy hubo bastante sinergia entre ellos. Gracias. Bueno, yo les decía en estas últimas semanas, ¿no? Cuando volvimos de Japón, tuvimos tres días y medio libres y a partir de ahí empezamos a tener entrenamiento juntos. No era solamente jugar y descansar como pasó en la gira. Llegamos con varios entrenamientos al partido con Neubel y llegamos con varios entrenamientos al inicio de la liga. Y la verdad es que a veces se necesita esto, ¿no? Que cada entrenamiento produce mayor conocimiento. En el caso de ellos es cierto que se conocen y mucho, pero volver a encontrar esa sociedad que también funcionó en Barcelona. Y bueno, me parece que todo tiene que ver con eso porque incluso no es solamente la sociedad entre ellos dos, sino que el equipo funcionó mejor en el primer tiempo. Si cualquiera hubiera estado un poco escéptico respecto a lo que podía ser el equipo en el partido de hoy. Y yo creo que el primer tiempo incluso sostuvimos más lo que vimos en los primeros 20 o 25 minutos del partido con Neubel, ¿no? Y lamentablemente nos quedamos con la deuda de lo del segundo tiempo porque para nosotros, para el cuerpo técnico, es ahí donde más nos tenemos que centrar, ¿no? En corregir esto porque los equipos te pueden hacer daño. Hoy tuvimos la posibilidad de que Salt Lake no nos haga daño y terminar definiendo el partido, pero no siempre va a ser de esta manera. Es decir, dejar incorporar al rival al partido cuando no hay ninguna necesidad de hacerlo y solo por la cantidad de errores que cometimos en salida nos puede generar mucho daño en el futuro. Hola, Tata. Franco para la Bola Sport de New York. Como vos bien dijiste, el equipo jugó muy bien, tuvo solidez defensiva. Obviamente por momentos, como dijiste, no fue tal así. Pero quería preguntarte si el hincha se puede ilusionar después de esta victoria con el título de la MLS. Bueno, el primer partido jugamos en casa, había mucha ilusión, mucho entusiasmo en todo, en nosotros, en los jugadores, en los dirigentes, en la gente. Yo creo que no hay que apresurarse. Me parece que es solo un partido que tuvo dos tiempos decididamente diferentes, donde tendremos que continuar cercanos a lo que pasó en el primer tiempo y alejarnos lo más posible de lo que pasó en el segundo. Pero es un partido para revisar también, ¿no? Donde hay cuestiones muy claras que tenemos que corregir. Profe, buenas noches. Por aquí Juan Carlos Rutilo. Que hoy no hayan marcado Messi y Suárez en el inicio de la temporada, donde todos los pocos están sobre estas grandes estrellas y haya marcado Gómez y Taylor, ¿le da un poco de tranquilidad sabiendo que comienza la temporada y hay otras opciones de gol que no son precisamente los referentes, las figuras del equipo? Bueno, en realidad yo creo que esto es lo que debe pasar con un equipo, ¿no? Lo normal sería que Luis y que Leo terminen siendo los... Incluso hasta que Leo Campana, hoy lamentablemente no ha jugado muchos minutos, pero sean los que estén más asociados con el gol. Pero bueno, esto de que Robert haya convertido, de que Diego haya convertido y que ellos dos justamente hayan sido los asistidores de cada uno de los goles siempre es algo positivo, ¿no? Cuando hay una parte del equipo, cualquiera sea defensiva u ofensiva, que depende exclusivamente de un jugador, siempre genera algún inconveniente, sobre todo porque le da mucha referencia al rival. Y esto de que ellos hayan llegado al gol también es muy importante. Últimas dos preguntas, una a la derecha. Está acá Martín Boc de Clarín, de Argentina. Dos conceptos. Uno se ve un equipo mucho más compacto, un equipo mucho más tuyo con respecto al... A la gira. Al de la gira e incluso... Y el de el año pasado. ...el semestre pasado. Bien. ¿Cómo crees que podés lograr que el equipo dure 90 minutos? Porque en este caso duró 45. Sí. O ponele 50, 60. Y la otra, así no vuelvo a preguntar, es cómo lo ves a Leo. Porque se vio un Messi de mitad de temporada, ¿no? De primer partido o de una pretemporada. No, lo vi muy suelto, muy fino, con mucha velocidad. Él tiene una... Hay una cuestión con él que no pasa con otros jugadores en el mundo. Él puede agarrar la pelota incluso muy alejado del arco rival y la sensación que da es que esa pelota va a terminar en situación de gol. Y jugar el uno contra dos que jugó en la última jugada, amagando de zurda, saliendo por derecha, muy cercano al final, después de un desgaste tan grande, a mí me pone feliz porque evidentemente está bien, está motivado, pero aparte se siente bien físicamente. Y lo otro, yo creo que es construir semana a semana. Nosotros todavía... Hoy no jugó Nico Freire. Bueno, tampoco está incorporado al equipo el volante, que creo que ustedes ya lo vieron dando vuelta por acá. Mira, entonces a mí me gustaría cuanto antes poder tener a todos los jugadores, porque seguramente Benja Kremaski, Franco Negri, la verdad que son jugadores dentro de la estructura que en un partido como hoy, donde hubo un momento que parecíamos que teníamos que hacer 10 cambios y no 5, tener una profundidad en el roster es... Entonces necesitamos conseguir resultados que nos permitan llegar al momento donde tengamos a todos y entonces ahí a lo mejor podemos pensar en sostener, porque aparte a veces sostener también está vinculado a los que inician y a los cambios, y a veces los cambios te deterioran o te mejoran el rendimiento del equipo. Y nosotros tenemos que buscar que cuando hacemos cambio, el rendimiento del equipo siga siendo el mismo. No es el caso de hoy, porque el equipo no se deterioró por los cambios, sino porque empezamos mal el segundo tiempo y equivocamos muchas pelotas de salida. Pero el hecho de tener un roster completo siempre genera otra confianza, absolutamente para todos. Buenas noches, Tata. Javier Guerrero, Lemon City Live. La alineación titular, había muchos jugadores de experiencia, veteranos y solo dos jóvenes, Diego Gómez, ya hablaste sobre él. Tomás Háviles, ¿puedes hablar un poco del partido que se jugó hoy? ¿Cómo lució él en la saga? A mí me parece que hizo un muy buen primer tiempo, con mucho timing para anticipar, con buenos primeros pases, bien en la circulación, sobre todo cuando Busqués se metía adentro y él y Cristó se abrían. Después se cansó un poco, y entonces estábamos ahí al límite de correr algún tipo de riesgo, entonces tuvimos que cambiarlo, pero realmente el primer tiempo que jugó fue, para mi gusto, impecable. Vamos. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.